Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a analizar esta camiseta del Bayern de Múnich que me ha mandado Kakagol Si queréis saber cómo conseguirla, quedo hasta el final del vídeo y ahora sí que sí, empezamos Bueno, pues tenemos este camisetón que he conseguido gracias a vosotros Lo primero por suscribiros, por dar un like porque ya con eso pues habéis atraído a las marcas Y también porque llegamos a 100 likes en este vídeo que os dejo por aquí de las camisetas de Farrell Williams Os prometí que he traído la camiseta y aquí la tenemos Como he dicho, es una camiseta que Farrell Williams ha hecho con Adidas, el cantante Ha decidido hacer esta versión de las camisetas inspiradas en la raza humana, Human Race Y en los defectos y los imperfectos que los propios humanos tenemos Por eso vemos la camiseta con manchas, vemos la camiseta que está bastante, pues eso, hecha como a mano Y la verdad es que mola bastante, como siempre digo es falsa, si queréis saber el precio, quedo hasta el final Y os digo cómo conseguirla, pues está muy muy bien esta versión en jugador Ya el material es bastante bueno, el mítico de una versión jugador con Adidas, la verdad que está genial Es una talla M, ¿vale? Estáis viendo cómo me queda y la verdad es que estoy muy muy contento Además con el template, con Divo 20, que está muy muy bien, con el corte aquí al pecho La inspiración de la camiseta está hecha de 1991 a 1993 de una camiseta que el Bayer vistió en esos años Y es que Adidas ha hecho un muy buen trabajo y cuando se hace, pues hay que decirlo Porque es genial, a nivel estético, el rojo, el azul de las tres rayas que en este caso va aquí Brutal, brutal, así que me encanta También me encanta el escudo, que es un escudo distinto a lo que suelo ver Porque está integrado en la camiseta, ¿vale? No es ni un cosido, ni un bordado, ni una pegatina, nada, nada, nada Directamente integrado a la camiseta con los colores del escudo del Bayer Y la verdad es que es una auténtica delicia y creo que queda brutal Además, arriba vemos el Adidas Que no está mal, pero yo preferiría el escudo aquí Justo debajo en el medio, creo que queda mucho mejor Con el Condigo 20, como os digo, el Adidas también Es directamente integrado a la camiseta Y queda muy bien, además que las tres rayas ¿Vale? En azul, en blanco de Adidas Pues también van en este caso en la manga Entre la manga y el pecho O sea, mola un montonazo, queda guay y luego por toda la camiseta Como digo, esas manchas de pintura, está genial Lo que más me llama la atención de la camiseta Es la T, ¿vale? La publicidad Porque esto sí que es pegatina, sección del Scuddy de Adidas Esto sí que es pegatina, los puntos también son pegatinas Y luego sí que es verdad que justo debajo Pues están las manchas de pintura Así que bueno, pues otra cosita más que no queda nada mal Si nos vamos al cuello, vemos el cuello en V Este que solo debemos ver en el Condigo 20 No está mal Y luego dentro del cuello pone la descripción Human Race Que también mola bastante El tema de las mangas, yo las he comprado sin parches, ¿vale? Porque no recordabas si esta camiseta Se vestía la Bundesliga en un solo partido Si se iba a usar siempre, si la Champions Pues entonces en comentarios me lo podéis dejar Y la verdad es que, bueno, pues aún así Yo creo que es mejor pillarla sin parches Porque no mancha la camiseta Y mola más que sea así pura Como el H de Farrell, como el H de Adidas Queda muy muy bien Y ninguna manga tiene, como digo, ningún parche Luego en la parte de abajo podemos ver la tecnología Que Adidas utiliza para la camiseta Head RDI Como siempre digo, esta es ser falsa Pues no utiliza esta Pero bueno, pone la pegatina Y lo que me flipa es esta etiqueta De Bayern de Múnich Con Human Race Con Adidas Es brutal la etiqueta, me flipa Y como digo, me gusta bastante Porque queda muy bien Es verdad que en azul hubiese quedado mejor Más que en rojo hubiese llamado la atención Pero aún así es stop, está brutal Bueno, y antes de pasar a la parte de atrás Es importante que dejes un like Que te suscribas para que sigan llegando marcas Para que pueda hacer de vez en cuando algún sorteo Y para ver más reviews que son increíbles Bueno, pues estamos en la parte de atrás Y también vemos las diferentes manchas A lo largo de la camiseta en blanco Que dan muy muy bien Y también el Lewandowski Con esa caligrafía Así como que está mal hecha Que es irregular, mola un montonazo Esto evidentemente sí que es pegatina Al igual que lo es el 9 ¿Vale? El 9 también lo es Hecho de menos al escudito del Bayern Es raro que no se vea O no sé Algo de lo de Human Race O algo de Adidas No sé, algo Y también en la parte de debajo del cuello Creo que hubiese quedado mejor Pero bueno Donde sí que lo han puesto Es justo debajo del 9 Que vosotros no lo veis Pero sí levanto Sí que veis aquí la inscripción De Human Race Que creo que queda también Bastante bastante chulo Y que es algo que aporta la camiseta Es verdad que se queda Un poquito más Petado, ¿no? Un poquito más lleno de cosas Que otras camisetas Pero bueno A ver si le hace un camisetón Vemos por la parte de atrás también el azul Qué bonito es el azul El rojo y el blanco Queda brutalísimo Y por eso para mí La parte de atrás Aunque es verdad que es más simple También está top top Bueno, si queréis conseguir esta camiseta Deberéis pagar un precio de 18 euros Que está bastante bien Para ser una player version Una versión así como exclusiva Y está bastante bien En Cacagol Ya sabéis que el envío Suele ser de 2 a 5 semanas A mí me ha tardado 5 semanas Es decir Un mes y una semana A España, ¿vale? Tendréis que preguntar En el WhatsApp En el Instagram Si llega a vuestro país Cuánto es el envío Y también tendréis que Contactar con ellos por WhatsApp Para pagar El pago no se puede hacer Desde la web Sino que es por PayPal, creo Y tenéis que hablar con ellos Una vez hayáis terminado el pedido Como digo El envío es totalmente gratis A países como España Creo que México también Pero preguntarles a ellos Que ellos sabrán más Y si tenéis alguna pregunta Que ellos puedan resolver También me la podéis dejar En los comentarios Muchísimas gracias Por todo el apoyo que dais Por suscribiros Por ver los vídeos recomendados Que todo esto suma Para que sigan llegando marcas Y que podamos hacer reviews Gracias por estar Gracias por seguirme en mi Instagram Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós